o ganador o perdedor en la Ruta del Arroz, es lo que se preguntó a nuestro compañero periodista Alfonso Hernández Castro y él mismo nos contesta. Así que, Alfonso, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto y el placer de siempre de saludarle en Telediario en Directo. ¿Quién perdió y quién ganó con la Ruta del Arroz? La pregunta vuelve otra vez a estar sobre la palestra. Esto luego de que el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo dejó sin efecto la medida cautelar adoptada por otra jueza de esa misma jurisdicción concerniente a los aranceles de importación del grano básico más consumido por nuestro país. Efectivamente, bajará el precio final para el consumidor del arroz. ¿Cómo eventualmente es que se traslada este beneficio de los aranceles a usted y a mí cuando vamos al supermercado? El Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo consideró que los argumentos mediante los cuales se acogió la medida cautelar contra los decretos ejecutivos de la Ruta del Arroz tenían una argumentación muy básica, por eso retornó la efectividad de la medida. Con eso, el arancel para la importación de arroz pilado o engranza quedará en los mismos 3.5% y 4.5%, definidos en los decretos firmados por la Administración de Rodrigo Chávez a finales del año 2022. La decisión fue celebrada por el gobierno a través del Ministerio de Economía. La medida cautelar que había sido dictada hace dos meses sin argumentos, sin sustento, sin datos y que había interrumpido un componente fundamental de la Ruta del Arroz. De esta forma, dicha ruta queda completamente reinstalada y en funcionamiento. Durante la vigencia del primer plazo de la Ruta del Arroz, muchos señalamientos hicieron hincapié de que las medidas del Ejecutivo no bajaron el precio del arroz de forma lineal. Pero los promotores de la medida sostienen que con arancel hubiese sido imposible ofertar promociones varias o descuentos no visibles años atrás. Es que tiene el mismo efecto como si bajara el precio. Si usted va a comprar una bolsa de arroz y le regalan una lata de atún, una lata de garbanzos, es indirectamente una baja en el precio del arroz. Usted tiene un ahorro en su economía cuando va al supermercado cuando existen este tipo de promociones. Y hemos visto promociones de bolsas de arroz de dos por uno y otro tipo de bandeo que es un beneficio que antes estaba prohibido. Claramente, los representantes de la Corporación Arrocera manifestaron su preocupación por la decisión del tribunal y su discurso de afectación hacia los productores nacionales. El cambio en los aranceles, esa disminución abrupta que tuvo la ruta del arroz, los ha sacado de competitividad. Y cuando se dice que los costarricenses o los productores arroceros no son competitivos, eso es porque nos comparan con condiciones muy distintas. En nuestro país ningún costarricense tiene dudas de lo difícil que es producir o generar en este país porque todo es relativamente caro, pero es porque tenemos condiciones particulares. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la metodología de cálculo de precios del INEC no evaluaba aspectos como promociones o bandeos en las ventas del producto. Curiosamente, digamos, el INEC es una metodología estandarizada a nivel internacional la que se explica, pero como parte de sus características se incluye todo lo que son bandeos, ofertas dos por uno, tres por dos, ¿verdad? Entonces eso no entra. Y curiosamente, bueno, las bajas en el precio que se detectan mucho en redes sociales son bajas de ofertas de bandeos de una bolsa de arroz con un paquete de espagueti, una bolsa de arroz, una botella de aceite. De todas maneras, a partir de enero de 2025, el arancel para la importación de arroz desde Estados Unidos caerá a cero por ciento por la aplicación de los métodos del CAFTA. Con información de Alfonso Hernández, Noticias Telediario.